La Alcaldía de Catamayo informa. La entrega de kits escolares se dio esta vez en las parroquias Zambi y Huayquichuma. La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, benefició con estos kits a 84 niños de cuatro instituciones educativas en las dos parroquias. La licenciada Julia Huachizaca, docente de la Escuela Azad Bucarán del Barrio El Porvenir, aseveró que los útiles entregados por la autoridad son acorde con lo que solicita el Ministerio de Educación para el nuevo año electivo. Ahorita la situación invernal que ha venido suscitando en nuestro barrio, aquí en la parroquia, pues les cae muy bien a los padres de familia esta ayuda de los útiles escolares, que con esto nos ayudan para el aprendizaje de nuestros niños. Mélida Vila Reategui tiene dos niños en la Escuela Azad Bucarán del Barrio El Porvenir, por lo tanto recibió dos kits de útiles escolares. Eso representa un ahorro significativo, manifestó la madre de familia beneficiada. Es una gran ayuda con los cuadernitos, porque ya ves que la situación está medio difícil y gracias a eso ya tenemos más posibilidades de tenerlos en la escuelita. Y un gran apoyo también por parte de la alcaldesa, muchísimas gracias. En la parroquia Huayquichuma la entrega de kits escolares se cumplió en las escuelas Nelson Romero del Barrio El Prado y Fulton del Barrio Chihuango Bajo. Los niños emocionados recibieron este apoyo, el cual es valorado por los padres de familia y docentes. A la abogada Chanet Herrero, alcaldesa del Cantón Catamayo, por su apoyo educativo, por la facilitación de los útiles escolares que son muy importantes para nuestros niños y así ellos puedan desempeñar de mejor manera el aprendizaje y lograr una educación de calidad y calidez. Tengo el honor de dirigirme a ustedes para expresar un profundo agradecimiento a la señora alcaldesa por esta noble labor que viene realizando en beneficio de nuestros niños. Apoyar a los padres de familia y a los niños con los kits escolares en tiempos de una situación económica compleja es muy satisfactorio para las autoridades identificadas con los requerimientos de quienes más lo necesitan. Así lo precisó la alcaldesa de Catamayo, Janeth Guerrero Luz Uriaga. Este compromiso lo hemos adquirido porque somos también madres, sabemos la necesidad, la falta de recursos inclusive en cada uno de nuestros hogares y que nos cae muy bien poder recibir este kit de útiles. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.